En la reunión se ha abordado la ordenanza para regular el procedimiento para el ejercicio de actividades comerciales mediante licencia de apertura y declaración responsable, un requisito indispensable para las actividades consideradas como inocuas. Con esta norma, aprobada en pleno el pasado enero, se elimina la arbitrariedad que ha existido hasta ahora al no haber ningún procedimiento documental que diera seguridad a quienes querían abrir un negocio. El concejal de Comercio, José Antonio Vilchez, aseguró que la nueva normativa pretende agilizar el procedimiento para la apertura de negocios y eliminar la burocracia que mantenían en suspenso multitud de expedientes. Como sabéis, el objetivo de esta ordenanza es facilitar las gestiones a los ciudadanos, a los emprendedores, tanto en las actividades inocuas o la declaración responsable y el procedimiento de licencia de apertura para las actividades calificadas, que es donde estarían más afectados este colectivo de profesionales. El texto normaliza y simplifica los trámites que tienen que realizar los ciudadanos para pedir estos permisos, además de dar seguridad jurídica a los ciudadanos y emprendedores. Así, el Ayuntamiento pondrá a disposición de los usuarios un total de ocho documentos que aglutinan los trámites que los ciudadanos tienen que realizar para la apertura o traspaso de negocios.